Buenas noches, ¿cómo se siente de estar en este festejo de Israel Haytovich? No te escuché, pero... ¿Cómo se siente de estar en el festejo de Israel Haytovich? Somos grandes amigos con Israel y cuando me lo propuso, bueno, siempre he colaborado con él y siempre he estado en su programa, siempre me ha dado un trato muy preferencial y sobre todo perdura la amistad, y me parece que 15 años de permanencia en los medios habla a las claras de que él tiene un público cautivo y que la gente lo sigue y siempre ha cuidado su producción, ¿no? Entonces, además es un tipazo ¿Y cómo se siente usted, pues, de pertenecer también y ser parte de este festejo? ¿Qué planes tiene? Bueno, creo que él ha elegido gente que son verdaderos amigos de su programa y verdaderos amigos de él de muchos años, ¿no? Y es bueno, es bueno, me voy a encontrar con gente con la que no estuve nunca pero yo sé que son... todos nos integramos un grupo que somos muy cercanos a él Claro, ahorita tiene planes en puertas Estoy grabando, estoy grabando y hay proyectos que son la gira en Estados Unidos a principios de año que están tres meses ausentes voy a sacar mi nuevo LP, entonces, estamos trabajando ¿De qué trata este nuevo LP? Es una composición suya, este nuevo LP, ¿de qué trata? Todo lo que he tratado es de composición mía, así que... Pero va al amor, al desamor, este nuevo tema Conocen mi estilo de escribir y ahora hay mucho más motivos que antes Claro Cuando estamos invadidos por una vorágine de corrientes musicales que no son música Entonces hay que... creo que hay que reafirmar la cultura de los ochentas en el techo más alto de calidad, de producción y... ¿En algún momento le gustaría hacer alguna fusión con algún otro género de... Acabo de hacer algo en el norte y se ganó un Grammy con la canción... Había un grupo que se llama El Plan que me grabó Un sueño compartido y lo grabamos juntos y presentaron el álbum con esa canción de Bandera y ya ganaron el Grammy el año pasado, entonces... Bueno... Y ellos hacen cumbia Tex-Mex O sea que es curioso, pero me diante muchísimo De salud como se encuentra, lo vemos muy bien De salud como se encuentra, lo vemos muy bien Perfecto Mariana, Mariana Bueno chicos, muchas gracias Gracias Chau Chau